Paniagua. Bienvenido, licenciado. Tiene usted la palabra por tres minutos, acuerdo de la comisión. Bienvenido. Gracias, buenos días, diputada, diputados. Muy buenos días y todas las personas que nos hacen el favor de vernos por las redes sociales. Mi nombre es César Cervira Paniagua, soy licenciado en Derecho, tengo una especialidad en Justicia Electoral, tengo una maestría en Derechos Humanos. Actualmente soy maestrante de la maestría de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Dentro del servicio público me he desempeñado como defensor de oficio, coordinador de defensores de oficio, secretario de acuerdos de juzgado, secretario de estudio y cuenta del Tribunal Superior de Justicia, secretario general del Tribunal Electoral de Quintana Roo, director de la unidad de vinculación y transparencia de este Congreso, director jurídico de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, notario público y asesor jurídico de la comisión que el día de hoy nos hace el favor de entrevistarnos. Bien, dicho lo anterior, sí quisiera dejar muy claro que mi interés por participar es con el propósito de recuperar la credibilidad y la confianza de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Es una comisión que ha perdido toda credibilidad de la sociedad, porque el trabajo que se ha realizado no es un trabajo bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque finalmente no se ha hecho la reparación integral de las víctimas que de alguna u otra manera acuden, en su calidad de cojosos originalmente, ante la propia comisión. ¿Y cómo apalear esta problemática? Y que la problemática la tiene precisamente esta Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura. Pues eso se puede hacer haciendo reformas constitucionales y legales. ¿Para qué efecto? Para el efecto de crear un instrumento jurídico que tengan las víctimas. ¿Cuál sería ese instrumento jurídico? El juicio para la protección de los derechos humanos. ¿Cómo opera este mecanismo? ¿Cómo opera de una manera muy particular y con una eficiencia importante por la ejecutividad que tendría este medio de control constitucional local? Repito, tiene que hacerse las reformas constitucionales y legales. Hay estados que ya lo tienen con una efectividad, como es el Estado de Oaxaca, es un tribunal referente para ello, y me parece que Quintana Roo tiene que voltear para allá, para traer este medio de control constitucional local. Y de alguna otra manera batiría el rezago que hay aquí en la Comisión. Hay más de noventa y tantas recomendaciones para vista. ¿Y qué ha pasado con estas recomendaciones? Pues simple y sencillamente, en el trabajo que tiene la propia Comisión, los legisladores, pues no se logra avanzar con esto. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, la Comisión de Derechos Humanos local, al emitir sus recomendaciones, las envía cuando no son cumplidas. ¿En qué término? ¿Seis meses? Si lo tiene el reglamento, ni tan siquiera lo tiene la ley. ¿Y qué pasaría aquí? Bueno, esa recomendación que emitiría la Comisión de Derechos Humanos sería el documento base de la acción para promover el juicio para la protección de los derechos humanos. Y es importante, sí, claro, porque con eso, repito, se desahogaría toda la problemática. Los quejosos, las víctimas en sí, tienen ese enojo y pierden esa credibilidad porque no se les repara. No se les repara que los diferentes puntos que contiene una reparación integral, restitución, compensación, rehabilitación, no repetición. Y de manera particular, lo que las víctimas se quejan es precisamente del tema de compensación. Y el tema de compensación económica, que muchas veces dicen que las víctimas tienen interés. No, no es cierto, no es que tengan interés. Es que se sienten afectadas y se sienten relegadas. No se siente que están agrupadas, no se siente que están protegidas, ni por la Comisión de Derechos Humanos, ni por la Comisión de esta legislatura. Hay que decirlo. Perdón, licenciado. Le recuerdo que ya se pasó su tiempo. Ok, perfecto. Bien. Si algún diputado va a hacer uso de la voz. ¿Verdad? Adelante, perdón. Adelante, diputado. Bienvenido, compañero Cervera. Gracias, diputado. Agradecemos su exposición. Y bueno, la verdad es que el cargo que se busca no es un tema menor, es un tema mayor, ¿no? Porque hacerse responsable de atender y defender los derechos humanos de los quintanarroenses, pues no es un tema menor, es un tema mayor, ¿verdad? Y los derechos humanos entendemos que, pues son todos aquellos que violentan la posibilidad de alcanzar una vida digna, ¿no? De calidad en el Estado. ¿Usted cree que la ley de derechos humanos en Quintana Roo requiere alguna reforma que le posibilite crear condiciones más óptimas al personal que se encarga de hacer el trabajo, tanto como por parte del presidente, que es el eje rector, y los visitadores generales y el propio personal que trabaja en la Comisión de Derechos Humanos? ¿Se requiere alguna reforma en ese sentido? Sí, desde luego. Se requieren muchas reformas a la ley, evidentemente. Nosotros trabajamos en un proyecto que se presentó aquí en la Comisión en el cual se tocaban temas importantes. Uno tenía que ver precisamente con el servicio profesional de carrera, de los propios trabajadores. Por eso el presidente de la Comisión de Derechos tomaba su mano y si alguien no le simpatizaba, cualquiera. Me estoy refiriendo de manera no particular, que quede claro eso. Entonces se toma la decisión y bueno, automáticamente, como es personal de confianza, queda dado de baja. No, el servicio de carrera permitiría de alguna u otra manera darle una estabilidad, darle una estabilidad muy particular al trabajador. Otro de los temas importantes también tiene que ver precisamente con las figuras de los visitadores generales. Actualmente, algunos visitadores generales emiten determinaciones de improcedencia o desechamiento de quejas. Y lo hacen porque ellos así lo deciden. Y porque se están agarrando de un artículo muy particular de la Comisión que desde mi punto de vista está mal interpretado. Y el presidente no toma conocimiento. Cuando son acuerdos sencillos, los firma el secretario, perdón, el visitador general. Y cuando son recomendaciones, las firma el presidente, pero sin tomar conocimiento y las desecha. O sea, el presidente no firma todas las determinaciones, acuerdos, resoluciones, no las firma. Y eso no está bien, porque la determinación la tiene que firmar el presidente. No puede salir una recomendación, un acuerdo, aunque se encuentren en el norte del Estado, las tecnologías ya nos permiten de alguna otra manera conocer y tener ese acercamiento. No sale ninguna recomendación de aquí sin que el presidente tome conocimiento. Esto no puede ser. Y eso ha sucedido. Sí ha sucedido. Por supuesto que ha sucedido. Pero, ya concretando a su pregunta, sí, requieren reformas, sí, muchas reformas, muchísimas reformas requiere la ley. Es una ley que no permite de alguna otra manera transitar de manera adecuada para las funciones de la propia Comisión de Derechos Humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Buenos días, licenciado César Cervera. Buenos días. Comentó que usted fue secretario técnico de la Comisión. No fui, no, no fui asesor, no secretario técnico, nunca fui secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos. Fue asesor. Asesor. ¿De qué diputado o diputada y en qué legislatura? De esta décimo sexta legislatura, de la presidenta de la Comisión de esta legislatura, la diputada Judí Rodríguez Villanueva. Bueno, ¿y cómo ve los resultados que se dejaron en esta comisión a su salida como asesor o sigue como asesor? No, de ninguna manera. Yo estoy completamente desvinculado desde el año pasado, agosto del año pasado, julio de agosto del año pasado. Sí. ¿Cuál sería su diagnóstico en cómo deja la Comisión de los Derechos Humanos? Bueno, el trabajo siempre de las comisiones, de las distintas comisiones, evidentemente, eso es un trabajo que queda al juzgamiento también de la propia ciudadanía. En particular de esta, me parece que es un trabajo que sí debió haberse eficientado, sí dejó mucho que desear el trabajo de la comisión, sí, evidentemente, tengo que decirlo, porque para eso estoy aquí también. No voy a darle una cara a la ciudadanía y otra a ustedes. Yo estoy de cara a la ciudadanía y debo decir sí, faltó mucho sí. Sí, me parece que se hicieron intentos. No quiero decir que la pandemia no tuvo efecto, estuvo efecto en todas las instituciones, en todos los poderes. Pero me parece que el trabajo de la comisión sí pudo eficientarse, se pudo desahogar pertinentemente. Sí, claro, por supuesto que se pudo hacer. No se pudo hacer porque no se quiso hacer así. Quisiera que fuera más específico, usted se ve que es una persona que dice las cosas como son. Ok. Yo quiero que me dé nombre de usted a quien asesoraba. A la diputada Judí Rodríguez Villanueva, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de esta décimo sexta legislatura. Le agradezco. Al contrario. Gracias, diputado. Adelante, diputado. Gracias. Abogado, buenos días. Diputado, buenos días. Muy breve, agradecerle su participación. Yo en lo personal lo conozco desde hace tiempo y le reconozco también la capacidad jurídica y la capacidad como persona en cuanto a los temas jurídicos y en el tema de derechos humanos. Es parte del procedimiento lo que llevamos a cabo y tengan la seguridad, tanto usted como todos los demás, que la deliberación que se dé en el Pleno va a ser con total apego a lo que marca la normatividad. Muchas gracias por su participación. Le agradezco a usted, diputado, y también agradecer a todos los diputados y, sobre todo, los que estamos aquí, pues estamos con esa esperanza, ¿no?, de que, pues, bueno, se lleve con transparencia, con la legalidad y con las decisiones que son muy respetables que estén ustedes nuestros representantes. Muchas gracias, licenciado. Al contrario, gracias.